El Espacio Norte Audiovisual a todas nuestras producciones y para poder seguir consiguiendo espacios audiovisuales y pantallas y también posibilidades de producir. Video Jujuy Cortos tiene ya una trayectoria muy larga y siempre ha sido un referente en el NOA porque realmente siempre se ocupó de mostrar un material de cortometrajes diferente a lo que está circulando en la industria y ahora en internet también. Lo que creo que siempre ha habido una apertura muy grande de los organizadores a que vengamos de muchos lados, a pasar material que en otros lados no se puede ver y se convierte en una pantalla para la ciudad de Jujuy muy importante y también una de las cosas más lindas que tiene es que se convierte en un lugar de encuentro entre realizadores, gestores. Entonces siempre estamos acá. Como decíamos hoy, es tan importante la cuestión de venir a ver cortos como las reuniones y las reuniones sociales que suceden cuando el sol baja. El lazo afectivo, digamos, es casi la base de cualquier trabajo que podamos hacer, me parece. Y eso es lo que creo que es la gran cosa que hay acá. Que ha crecido mucho la muestra. Antes era mucho más a pulmón, con mucho menos recursos. En VHS se pasaban los cortos, digamos. Y así como en los últimos años hubo un crecimiento exponencial en la cantidad de material que se produce en todo el mundo, lo bueno es que acá se pueda seguir manteniendo como un espíritu donde la relación es más importante que venir a ver cortos. O sea, lo lindo es venir a la sala, a compartir el codo con el de al lado. Ese tipo de cosas que está bueno, que es no perder la mística de poder ver películas entre todos. Bueno, todo eso, mezclado y editado. No, 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 no.